Bienvenidos a Cine Remake, estamos acá en Real Plaza Salaverri, exactamente aquí en CinePlanet, porque hoy día vamos a ser testigos de Locos de Amor 2, la nueva producción de Tondero. Conocí a nombre... Bueno, llegó la hora de ver Locos de Amor 2, así que vamos a hacer el ingreso a la sala. Bueno, aquí saliendo de ver la película, muy buena, me ha sorprendido, ha superado mis expectativas, y bueno, vamos a seguir aquí en lo que sigue de Locos de Amor 2, y estamos descendiendo para lo que será la conferencia de prensa de Locos de Amor 2, y miren esto. Hola, otra vez por aquí, gracias a todos por venir a la función de prensa de Locos de Amor. Ya vieron la película, ya saben más o menos de lo que vamos a hablar ahora, una película muy especial para Tondero, además con este nuevo elenco de grandes amigos nuestros, nos vamos a presentar a continuación. Para terminar... Vanessa Saba. Bravo. 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 Marco Sunino. Marco Sunino. Marco Sunino, que además hace pareja en la película que ya vieron, con la gran Érica Villalobos. para terminar Johanna Sanmiguel Wendy Ramos, por favor y mi gran amigo y los he visto reírse mucho con él, Paul Vega y yo te iré contando tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocí ¿Tú cómo catalogas a tu personaje personaje desenfadado, alocado y respecto a la edad que tiene, cuando por ejemplo se descarga Tinder y actúa en base a eso, como ya hemos visto Es un personaje que es muy distinto a mí, que me ha gustado mucho por eso yo no lo olvido de hacer físicamente cómo piensa, lo que hace, qué sé yo pero ha sido bien bacán también hacerlo porque siendo tan diferente a mí poder estar dentro de eso y con las uñas y la ropa prendada y los intereses que tenía también sentía tanta vida y tantas ganas de hacer cosas y creo que todos estamos en derecho siempre cuando no hagamos daño a nadie ser feliz es un derecho de todos y cada uno lo encuentra de una manera distinta y siempre cuando no hagas daño a nadie creo que está bien vivir la vida como mejor te sientas entonces para mí ha sido un aprendizaje bien lindo hacer ese personaje al comienzo era como ¡Waah! qué diferente qué sé yo pero después fue como oye también ¿no? o sea tenía muchas ganas de hacer cosas como las tengo yo de otra manera qué demonios hicieron nuestros papás para que a los tres no vaya tan mal en las relaciones sentimentales para enamorarme ahora se planteó la posibilidad de que Locos de Amor no sea de que la 2 no sea la continuación de la 1 a pesar de que la 1 dejaba abiertas líneas sino que Locos de Amor pueda ser un concepto que pueda funcionar en la televisión Locos de Amor tercera edad Locos de Amor o sea ampliar y no cerrarnos a una sola línea dramática habíamos tomado la decisión de que sean tres líneas dramáticas y no cuatro como la 1 para que no quede para que haya tiempo para desarrollar un poquito más cada una y sobre eso se empezó salió la idea del Tinder salió la idea del amor adolescente y salió la idea de la mujer que quiere ser mamá sin importarle y a partir de ahí se empezaron a armar Dani enfócate tú no eras feliz con ese juego huevonazo puta huevonazo y puta de por sí hacer un musical es súper caro de hecho tener esas canciones y todos los derechos que hay que pagar a nivel mundial de esas canciones tan conocidas a nivel de habla hispana es caro y hacer un musical en sí es caro y lo digo también contestando la pregunta de nuestro otro amigo con respecto al product placement del que tanto se habla y de que por qué es tan agresivo dentro de algunas películas y por qué tantos críticos también la mencionan tanto en las críticas y se hacen leña con eso pero la verdad es que en verdad los necesitamos ahora mismo en el contexto y en el panorama como se encuentra el cine peruano si tuviésemos una mejor ley de cine y otro tipo de financiamientos mucho más lógicos acorde a un país digamos que desarrolle mejor su cultura lo podríamos hacer de otra manera pero en realidad lo que nos toca hacer a todos los productores ahora mismo para sacar películas adelante es hacerlo de esa manera no hay otra en el Perú no existe otro mecanismo de poder sacar o hacer 20 o 30 películas al año si es que no necesitáramos a la empresa privada que ya de por sí a diferencia de muchos otros países es un gran logro que se ha hecho de tener a la empresa privada de lado del desarrollo del cine peruano porque bueno finalmente DAFO que es igual un apoyo insuficiente son 5 o 6 películas al año que puede financiar y ni siquiera por completo sino una digamos una parte y luego aplicar a otros fondos como Ibermedia y otros fondos internacionales pero para poder lograr películas como Loco de Amor y otras películas que Tondero estrena año a año pues se tiene que hacer de esta forma no hay otra bueno yo personalmente me quito sombrero por Tondero por todo lo que está hecho porque ha creado una industria que no existía independientemente que hasta el día de hoy no cuenta con una ley que no se trata de apoyar apoyen el cine normal apoyen la música peruana eso crea industria y al final de cuentas eso es lo que al final sale del país y eso es lo que la gente ve y eso es lo que pasa en Argentina y en otros países y es una vergüenza que eso pase en este país yo no te quería añadir eso y hay que ser conscientes también del lado de la prensa de los críticos y lo digo abiertamente porque hay que tener también un poco de cuidado como se dicen las cosas porque finalmente una crítica donde apuñala así de esa forma digamos este sistema o sea o esto que se está creando pues también hace daño porque ya ya han pasado que algunas marcas o algunas empresas que están apostando tanto se retiran porque ven que las críticas no son tan buenas y a veces hay gente que lee esas críticas y se guía de eso entonces saber hacia dónde estamos trabajando para mí ha sido un placer trabajar en esta película y yo estaba de gira con Ñamarco con Ricardo Montaner y con Tongo y no sabía entre si hacer la película o estar en el concierto de los tenores el cuarto el quinto pero cuando me convocaron realmente cumplí también uno de mis grandes sueños de niño que era hacer un musical no importa que no cantara o hacer un musical creo que felicito a mis compañeros y compañeras que han trabajado en un musical en el teatro y en Locos de Amor uno también y se dio la oportunidad no es que yo sea cantante pero de alguna forma siempre me ha gustado cantar cantar bien bonito y yo creo que eso es un proceso de varias personas Manolo Barrios ha tenido que ver mucho en esto darnos confianza una cosa es cantar como puede cantar Marco que es cantante y otra cosa es cantar para una película interpretando bailando y actuando entonces en ese sentido tengo que agradecer a Frank como director y a toda la gente que ha tenido que ver con la parte musical ahora con la tecnología uno puede cantar el 10% y el resto se hace en postproducción entonces el problema viene cuando vamos a hacerlo en vivo y el actor tiene que faltar ese día porque no es un poco láser ¿Quién me diría tú y yo juntos después de tantos años? La vida te da sorpresas Amigos de Cine Remake soy Carlos Alcántara los invito a partir del 14 de febrero a ver Locos de Amor 2 Gracias Hola amigos de Cine Remake no se pierdan Locos de Amor 2 desde este miércoles 14 de febrero en todas las salas de cine de todo el Perú van a pasar increíbles de verdad van a pasar un muy buen acto muchas gracias A toda la gente de Cine Remake soy Marcos Solino los invito a ver Locos de Amor 2 desde el 14 de febrero en todos los cines a nivel nacional Amigos de Cine Remake quiero invitarlos a ver Locos de Amor 2 a partir del miércoles 14 de febrero en todos los cines por todo el Perú y las entradas ya están en pre-venta A toda la gente de Cine Remake los invito a ver Locos de Amor 2 a partir de este 14 de febrero que es miércoles el día de San Valentín en todos los cines a nivel nacional y esa fue la conferencia de prensa de Locos de Amor 2 película que está llegando este 14 de febrero a nivel nacional y bueno hoy día apenas veas este video ya puedes ir al cine a comprar la pre-venta si no sabes qué hacer este 14 de febrero mira Locos de Amor si te gustó el video suscríbete o si no compártelo porque otro me puede gustar esto fue Cine Remake Locos de Amor no sé cómo hacemos dónde quieres ir a sazonar este lomazo porque ya lo tengo bien saltadito